¡Ay, no se puede jamás! Tiene menos de 10 años. No se puede. ¡Ay! No sabía yo eso. No, 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 no. Pues entonces, entonces salgo con tu madre. ¿Eh? ¿Por aquel? Salimos tú y yo, pues. Ah, bueno, entonces sí que puedo salir. Tú puedes. ¿Salgo o salgo yo? ¿Sale o no? Mejor no. Por las fotos. Ah, es que por favor. Me tocó un lado. Bueno. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Es que no los habéis no aportado... ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya va a salir ¡Otro! 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 ¡Otro es una robatoria! ¡Otro! 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 Cu collo. ¡Otro! 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 ¡Nos se ve! ¡Otro! 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 ¡Ahí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Si no, lo asaitou! ¡Si no lo soy yo! ¿Alguien sabe un cuento? ¿Cómo estás las aceitadillas? Esta es muy buena Ya verás Tiene que saltar bien ¡A la regla! ¡Esta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!